Se continúan los trabajos de mantenimiento en cuatro centrales termoeléctricas, así como en el restablecimiento de dos unidades en la central termoeléctrica de Mariel. Durante el día de hoy se han producido afectaciones por la salida imprevista de la unidad 1 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara, la unidad 4 de la central termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas, la unidad 6 de la termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba y de las dos unidades de Energaz Varadero. La unión eléctrica trabaja intensivamente para restablecer el servicio con estas unidades en lo que resta del día de hoy. Firma la nota la unión eléctrica 7 de abril de 2022 a las 19 horas.